La cooperación interinstitucional con la Fuerza Aérea, que nos... Hablando del comisario Carlos Duré, el jefe de Interpol. ...una de las aeronaves para poder traerla con más rapidez al extraditado. Por eso es que tardamos un poquitito, porque no es una aeronave con mucha velocidad, vamos a llamarlo así, sino tarda mucho para llegar, casi cuatro horas para llegar a Uruguay y también la de vuelta, por eso es que tardamos las 16 horas. Y después planificamos la llegada hasta acá, toda la planificación de traslado. Decidimos traerla de esta manera por cuestiones ya de más rapidez, atendiendo muchas circunstancias también del tráfico. Comisario, ¿en qué consiste la orden que dieron desde el juzgado competente? ¿Él se va a quedar aquí esta noche, José Peirano? Sí, la primera situación es como lugar de custodia y protección de la persona que está extraditada, va a quedarse en Interpol. Por hoy se va a poner la comunicación del juzgado competente y de las autoridades que están involucradas en el tema de la investigación del caso de él. Y mañana seguramente vamos a tener alguna orden judicial, seguramente cuáles son las diligencias y que serían la presentación a los juzgados para las declaraciones correspondientes. ¿Y sería mañana, comisario? ¿No se puede postergar eso más de un día? No, yo creería mañana porque tenemos 24 horas inmediatamente desde que llegue. Hay un plazo que se tiene que cumplir y yo creería que mañana a primeras horas de la mañana, en el transcurso del día, se tiene que cumplir con todas esas diligencias. ¿Acompañado de quién llegó? Solamente el personal de Interpol y, por supuesto, la tripulación del avión. ¿Se ha compuesto el móvil de la Interpol? No, 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 sino también por la rapidez, por el tema del tráfico y ya la seguridad que estamos teniendo por el camino, aprovechamos también para traerlo con mucho más rapidez en la camión. ¿Es más práctico? Es mucho más práctico, no, en el sentido de decirlo por la velocidad y por la hora ya que está oscureciendo cuando entonces aprovechamos la oportunidad para traerlo. ¿En qué condiciones se queda él aquí? En carácter de detenido, por supuesto, por la extradición que nosotros estamos teniendo y esperando el oficio judicial correspondiente posteriormente para que se le llame para su declaración. ¿En una cena especial, apartado? Sí, este es un lugar y la Interpol tiene una... se llama lugar de custodia y protección de personas privadas de su libertad. Eso es lo que se le llama a nivel internacional a lo que nosotros llamamos calabozo. Y la Interpol tiene una que cumple con todos los requerimientos a nivel internacional sobre el tema de protección de los derechos humanos. Pero esto es solamente provisorio, solamente se queda para los fines del cumplimiento de los procesos o las diligencias que se tengan que cumplir el día de mañana. Sí, ya se hizo la verificación médica en la aerotáctica en el aeropuerto. O sea, aquí ya no hay más ningún procedimiento, él solamente ya va a guardar esta... Un tipo de procedimiento relacionado al tema de lo que es al abordaje, al extraditado, a lo que es la verificación primaria. Solamente queda acá a disposición del Ministerio Público y también del jugado competente a que le llamen bajo oficio y nosotros le regalamos para el cumplimiento de esas diligencias. ¿De cuántas personas fue o estuvo conformada la comitiva que viajó? Son tres personales de Interpol y tres tripulantes también, que son los pilotos y los navegadores que están dentro de la aeronave. Más el extraditado. El comisario Carlos Duré, jefe de Interpol en Paraguay. Entonces, dando aquí un relato de cómo fue este proceso. Ya cuando bajaron a territorio paraguayo, custodiaron a José Peirano Obazo, una persona que tiene dos causas abiertas en nuestro país, ambas vinculadas con el vaciamiento del conocido banco alemán.